Una de las cosas que me recuerda a mí el Pony Fútbol es que cuando yo era muchacho jugaba bien. Pero tiren despacio que ya tengo, ya estoy viejito. Los invito desde este 7 de enero hasta el 21 para que nos acompañen. María, ustedes son muy acosadores. Por Telemedellín. Aquí te ves. Tome usted, vea. Ay, no la esperaba, tome usted. Gracias.